Amén. Si estuviera ciegos, quizás pensara que ya se fueron todos, hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. No tenemos que estar callados porque alabamos un Dios de poder. Amén. Gloria al Señor. Les voy a invitar, mis hermanos, a que se pongan en pie y vamos a entonar unos coros para el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a adorar a Cristo Jesús. Amén. Cierre sus ojos, mis hermanos. Exalte el nombre de Dios. Adore a Cristo Jesús porque Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Amén. Hay un canto precioso, mis hermanos, que lleva por nombre. Alaba a Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Bendito sea el Señor. Dígámoslo cantando al Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un gusto sin respuesta o quedar en sufrimiento. déjame. Amén. Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza el escuchará Él va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él entra, alaba, alaba Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alábele Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender Lo que Dios está hablando Gracias Jesús Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él desciende Sus manos Es hora de vencer Alaba a Dios Alaba a Dios Todos juntos Salvemos a Dios Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que conviven Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba, alaba al Señor Adora al Señor Adora al Señor Exalta al Señor Cántale al Señor tu Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios Y alaba a Dios El Señor es mi Rey Y todo El Señor El Señor es mi luz Y me hace vibrar 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 El Señor es mi voz, el Señor es mi luz, mi rey, el que nos hace vibrar, el que nos hace vibrar de los ojos. El que lleva mis pasos, el que siente su brazo, el que adorne los cielos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré Levanta tus manos, empieza a adorar Y su gloria Somos a adorar a Dios todos Este lugar Algo está cayendo Espíritu Santo, a esta mañana Están fuertes sobre ti Eleva tu voz hermano, adoro a Dios con tus fuerzas Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Que está fuertes sobre mí El Espíritu Santo, a mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré El Espíritu Santo, a Dios con tus fuerzas Está cayendo aquí El Espíritu Santo, a mí 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 Sanando heridas Levantando al caído El Espíritu Santo, a mí El Espíritu Santo, a mí Adoro en su Dios, hermano Y ponerte contra el plan Contiembra a su Dios la hermosura de Él Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Cántale a su Dios la hermosa Y poderte contemplar Necesito adorar Necesito estar contigo Eleve su voz, hermano Necesito adorar Una vez más, cántale Quiero estar en tu presencia Cántale a su Dios Y poderte contemplar Se escucha en el cielo Necesito estar contigo Necesito adorar Cántalo fuerte y dígale Dame de beber Dame de beber De tu manante Dame de beber Cántale a Cristo Necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Cántalo fuerte y dígale Dame de beber Dame de beber Esencia de Dios, ven aquí De tu manante Dame de beber Dame de beber Necesito adorar El Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros Nuestra voz, nuestro cantar Es el motivo por el cual el Espíritu Santo va a bajar a este lugar Sígale cantando En tu presencia Señor amado Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber Dame de beber Mántaselo a Cristo Todos cantemos De tu manante Alagremos a Dios Que están adelante Dame de beber Lo de en medio Lo de atrás Adorémoslo a todos Yo necesito adorar Yo necesito adorar Yo necesito adorar Dame de beber Gracias Jesús De tu manante Dame de beber Necesito adorar Necesito adorar Y en el nombre de Jesús Afrézcale su alabanza a su Dios Me acerco a tu presencia Ofrézcale su vida en alabanza Y en el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda Oh Señor El alabanza a tu Dios Es alabanza El alabanza Mi adoración Todo el pueblo aquí presente Ofrézcale su alabanza Todo Santa Tecla Señor De tu Tepeque Aguilares Apopa De Japa Que salto Peque De Azapa Lo Hurdes Ofreciéndole alabanza San Martín Ofreciéndole alabanza A su Dios Y es alabanza Y adoración Él es adoración A tu Dios Yo te ofrezco Señor En el nombre maravilloso Dios escuche Dios escuche Dios escuche Dios escuche Haremos los instrumentos Y que se oigan las voces Y es alabanza De adoración Dios escuche Todo el monte de Jehová Te adora Jesús Dios escuche 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 El nombre maravilloso de Jesús. En su palabra viva. Cante como si fuera la última vez. Si usted supiera que Cristo viene a las doce, le cantaría con todo. Amén. A las doce del mediodía de este día. Y puede pasar. Puede suceder. Así es de que cántele a Dios como si fuera la última vez. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. En su palabra viva. Se mueve la mano de Dios. En su palabra viva. Se mueve, se mueve. Se mueve con poder. Se mueve, se mueve. Se mueve con poder. Con, con, con poder. Con, con, con poder. Con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. En su palabra viva. Se mueve la mano de Dios. En su palabra viva. Se mueve, se mueve. Se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder Con poder, con poder, con poder Mueve la palabra Dios y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Y eso significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria con Jesús Aunque al brujo no le guste Estamos en victoria, que a la bruja no le guste Estamos en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, el tumbo que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando El tumbo que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando El Espíritu de Dios ya está boquizando Se está moviendo el poder de Dios Estamos viendo el poder de Dios, poder de Dios para salvar, poder de Dios para perdonar, poder de Dios, poder de Dios. Y esto significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, solo vale la libertad, solo vale la libertad. con los pies y con la boca te toca, te toca, te toca, a ti te toca te toca, te toca, te toca el poder te toca la libertad, la libertad, la libertad y te tocará, aunque no le vemos no le vemos, pero le sentimos no le vemos, pero le sentimos esa palma que se oiga fuerte 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 en el nombre de Jesús se van los demonios en el nombre de Jesús se van los demonios se van, se van los demonios se van, se van la brujería se van, se van la hechicería se van, se van las enfermedades se van, se van la calamidad se van, se van la brujería se van, se van los tumores se van, se van los dolores se van, se van las enfermedades se van, se van la tristeza Sevaseba, la pereza Sevaseba, la era de Sevaseba, 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 Sevaseba. Él lo profetizó y Cristo lo confirmó, el poder se va a derramar, el poder se va a derramar. Él lo profetizó y Cristo lo confirmó, el poder se va a derramar, el poder se va a derramar, el poder se va a derramar. Levanta esa palma arriba y dale la bienvenida, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. De arriba viene lo bueno, del Espíritu Santo, derriba viene lo bueno, del Espíritu Santo. El Rijuan subieron a orar al templo de la hermosa, el Rijuan subieron a orar al templo de la hermosa. El cojo de limón no pedía, más Pedro nada tenía, el cojo de limón no pedía, más Pedro nada tenía. En el nombre de Jesús, el cojo se levantó, en el nombre de Jesús, el cojo se levantó. Y a Dios glorificó, la Biblia dice que saltaremos como becerro de la manada. Recibe unción, recibe unción, recibe unción, recibe unción, recibe unción, recibe unción, recibe unción. Declaro liberación, declaro liberación, declaro liberación, declaro liberación. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios Así se alaba el Padre, así se alaba el Hijo, así se alaba el Santo Espíritu de Dios Así se alaba el Padre, así se alaba el Hijo, así se alaba el Santo Espíritu de Dios Romano 16, Romano 16, Romano 16, Romano 16 No me avergüenzo del evangelio porque es poder, potencia de Dios No me avergüenzo del evangelio porque es poder, potencia de Dios Yo vine a buscar fuego en el altar Yo vine a buscar fuego en el altar Fuego santo en el altar, fuego santo en el altar Fuego santo en el altar, fuego santo en el altar Se derramó, se derramó, se derramó, se derramó Yo vine a buscar fuego en el altar Yo vine a buscar fuego en el altar Fuego santo en el altar, fuego santo en el altar Fuego Santo de la Fai Dios va a se merece La gloria y la alabanza Dios va a se merece La gloria y la alabanza Que sea para Él, solo para Él Que sea para Él Solo para Él Que sea para Él Que sea para Él Él lo profetizó Y Cristo lo confirmó Él lo profetizó Y Cristo lo confirmó que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar, que el poder se iba a derramar y aquel que caminó, y aquel que caminó, aquí caminando, ya está aquí, aquí caminando Juego de Dios, Juego de Dios, Juego es lo que siento en mi corazón Juego de Dios, Juego es lo que siento en mi corazón Hace, 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 se alaba Dios Y hace, 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 se alaba Dios Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mil labios te alaban y así mi vida te bendecirá En tu nombre mis manos alzaré Alzaré mis manos, en tu nombre Señor Alzaré mis manos, en tu nombre Señor Mil labios te alaban y así mi vida te bendecirá En tu nombre mis manos alzaré Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate nuestra gracia y llenarla con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Te está tocando a mi hermano Ven, tócalo a Nazareno Tócalo a Nazareno de tu corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermana deja que se mueva, dentro de tu corazón, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, se mueva, que se mueva, pide a lo que te toque, y déjalo que te toque, que te toque, que te toque, recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios Dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad y te tocará Y aunque no le vemos, pero le sentimos No le vemos, pero le sentimos Pero la bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder La bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder La bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder La bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder Santa Tecla tiene que ver, que Cristo tiene poder San Martín tiene que ver, que Cristo tiene poder El ángel tiene que ver, que Cristo tiene poder La bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder La bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder La bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder La bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder La bruja tiene que ver, que Cristo tiene poder Y como sea mal Precisamente el que Cristo tiene poder Esa palma, que se oiga fuerte 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 Yo vine a buscar Huevo en el altar Yo vine a buscar Huevo en el altar Huevo santo en el altar Fuego santo en el altar, recibe unción, recibe unción Declaro liberación, declaro liberación, declaro liberación Seba Seba, la brujería, Seba Seba, la chicería, Seba Seba, la heladés, Seba Seba, Seba Seba, Seba Seba, la migraña, Seba Seba, la enfermedad, Seba Seba, los dolores, Seba Seba, los tumores, Seba Seba, Seba Seba, Seba Seba, Seba Seba, Seba Seba, Seba Seba. Hoy lo profetizó, hoy Cristo lo confirmó, hoy lo profetizó, hoy Cristo lo confirmó, que el poder se va a derramar, que el poder se va a derramar, que el poder se va a derramar. Y esto significa, y esto significa que estamos en victoria, 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 en victoria. Y esto significa que el diablo está aplastado Solo dale la libertad Solo dale la libertad A la Espíritu de Dios La libertad La libertad Y me tocará La libertad La libertad La libertad Y me tocará Y alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está aquí Me puede bautizar Y yo sé que es Cristo Me puede bautizar Que se oiga hermano Lo siento en mi ser Ayúdenme a cantar Lo siento en mi ser El Espíritu Santo Siente en mi ser Y crea En el deseo La sangre a la mirada Y me ayuda a vencer Fuego, fuego Fuego es el que quiero Dámelo, dámelo Dámelo Señor Todas las promesas Yo las espero Yo las espero Y ahora es el fuego Del consorado En la casa de Cornelio El fuego se encendió Y hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió Se corrió, se corrió Se corrió, se corrió Se corrió, se corrió Se corrió, se corrió Se corrió ese animal Se corrió, se corrió Se corrió, se corrió Y en donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Y en donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y en donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Dale libertad Dale libertad Dale libertad Ahí te tocará Dale libertad Dale libertad Dale libertad Mira el fuego Ahí te tocará Que acá no le vemos Mira la opción Que acá no le vemos Pero no le sentimos Ante con que fuera la última vez De atrás Ante Pero no le sentimos Pero no le vemos Pero no le sentimos Oiga Que no le sentimos Y si hay una Que se hora De alabar Dios Oiga Que se hay una Que se hora De alabar Dios A toda hora Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder Señor Y el fuego está cayendo, y el fuego está cayendo, si el Espíritu de Dios se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve, si el Espíritu de Dios se mueve Y el fuego está cayendo, si el Espíritu de Dios se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve, si el Espíritu de Dios se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve, si el Espíritu de Dios se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve, si el Espíritu de Dios se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve, si el Espíritu de Dios se mueve Que quema, que quema, que quema Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Como fuego cayendo sobre mí Como fuego cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema 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 ¡Ay, que clamar, pues, por la Mahaya canta! ¡Y la victoria no es solo tuya, sino de aquí a Mahaya! ¡No es cierto lo que te he entregado, Dios, pues, a la Mahaya! ¡Ay, porque que se levantara contra ti, mi amor! ¡Ay, conmigo se levanta, Jaya Mahaya canta, hijo! ¡Ay, que clamar, pues, porque yo lo he recibido! ¡Ay, por la Mahaya canta! ¡Ay, porque así me place hablarte, Ay, Mahaya canta! ¡Porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, te dice tu Dios! ¡Que aunque se levantara en mil y diez mil a tu diestra, con todo y esto! ¡Mira, pues, hijo, yo te sostengo! ¡Clamar por la nueva, Ay, a manso, la filial que vamos a abrir, a Mahaya! ¡Porque, mira, pues, a ti se te puede olvidar! ¡Pero yo te di promesa de cuántas íbamos, Ay, a manso! ¡Porque la gloria es para tu Dios, pequeño, Ay, a Mahaya canta! ¡Hungite desde la cabeza hasta las plantas de los pies, mira, pues! ¡Porque aquel no descansa! ¡Acoraza tu corazón! ¡Acoraza tu corazón! ¡Lo que no entendas hoy lo vas a entender mañana, pequeño! ¡Acoraza tu cerebro, Ay, a manso, la Mahaya! ¡Porque soy tu Dios fuerte y celoso, pues, Ay, a Mahaya! destruya, porque el hombre con el otro es un hombre, porque el otro está planeando a su cuerpo, a tiempo y a tiempo a percibir lo suyo, a percibir lo que va ando en la cerca, entre vosotros reprende los incrédulos, ay reprende los incrédulos porque hay incrédulos en la iglesia la mames, porque entre vosotros ay, para que no se vaya a dar una borrachera ay, para que no se vaya a dar una borrachera y me digo, a tiempo te hablo vaya fuerte, clamá yo soy el que responde, doy tres respuestas a tu vida pero vas a tener que pasar la prueba vas a tener que pasar la prueba ando yo cerca, lento soy de hospital te guardo Jorge, de hospital te guardo clamá y reprende y toda la cama de hospital te guardo ando cerca, sienta la vida la mando por sus canillas te guardo astro, voto yo la trampa te digo pero va a clamar, dice rey va a reprender, no se vaya a dormir porque si no la prueba le llega a llevar porque enti vos ando yo cerca vito vení, se va astro vosotros, enti vos ando enti vosotros te digo cadena, yo voto en esta hora amén vito, yo voto cadena astro, grande de lágrimas te guardo vito vito de lágrimas clamá y reprende ay el diablo está bravo el diablo está bravo y no creas que ando buscando aquello que busca vos a tiempo y fuera del tiempo va después y se va clamá por un día 25 y clamá por un día 22 clamá por un día 9 tres veces te dejo y se va ando yo cerca y penso yo astro astro yo soy todos te ven así me da una tristeza el profesor quien estudia la mente y el profesor se llama Jehová y otro en el éxito porque todos te ven vos hablas y decís me da una tristeza pero en esta hora no está porque he recibido hasta te ofrece y yo te lo he visto amén porque hay gente que está fallado enti vos y te da tristeza porque enti vos ando como vos decís has dejado tus pellejos por ellos pero a la hora de la hora te abandonamos te abandonamos recibo yo por misericordia porque es si vos sois veo tu esfuerzo veo tu lamento y se va clamáme hijo te vas a unir por siete días que las rodillas te vas a un aceite por santo porque guardarte quiero saturarte en mi nombre y clamá por que te voy a revelar algo fuerte para mi vida hasta no te voy a hacer que te vas a percibir vas a tomar bastante esa cariño clamá por tu estómago ay dice Andrés no voy a saber astro al vaso mirame a mi dice Andrés vos solo hablás y solo hablás tenés cuidado en lo que hablás dice oh auténtico santo con quien creas que tenés la lucha hijo con quien creas que tenés la lucha hijo ando yo cerca y si no tenés la capacidad de pararlo no hables así dice el rey porque entre vos santo yo soy poderoso astro y estoy preto para oírte pero no te quiero bocón dice el santo no te quiero bocón dice el santo porque aquel está oyendo entre vos y antes de rey te lamento te hablo para que entre vos seas prudente para lo que vas a hablar dice el rey astro medite lo que vas a decir por esa boca dice el rey porque el otro tiene oído te estás oyendo el otro tiene oído dice el rey no es de hablar por hablar dice el rey porque cuando dice mi palabra clama en secreto que el público te voy a contestar dice el rey ay prudente y prudente y yo sé porque ya vaya por el vaso dice el santo ay vaso ay vaso cuánto sufrimiento cuánto sufrimiento y vos danzás y vos cantás y vos profetizás ay pero qué tristeza la que andás llevando mujer dice va ando yo cerca fito un gime a esta estoy dando vuelta a la prueba fito estoy dando vuelta a la prueba fito lo que le va a hacer esta para afuera y antes que te la saque mira corre corre y pedir misericordia por esta y se va porque esta mira ando yo cerca ha luchado contra bien y marea dice va clama por los que no te comprenden clama por los que te hacen daño clama por los que solamente ven tu debilidad pero no ven dice ven tu fortaleza no ven tus virtudes dice va porque esta es una emergencia ando yo cerca entre vos hasta y vos santa insensata dice va y en el seol quién podrá alabarme y en el seol quién me va a poder alabar no mires hacia atrás mira hacia adelante corre corre vaso y vamos a callar la boca como andamos en prueba no vamos a trabajar como andamos en prueba no vamos a trabajar voy a cerrar mi boca voy a callar mi boca y los trabajos y los trabajos y que te importa dice va que te critiquen y que te importa que te critiquen pues habla habla cuando se cumple la progresiva me van a decir verdad no es viable esta mujer dice va pues y un espíritu de muerte te guardo este día dice porque el momento que te perdimos de estar mal que no estar vivo vea pero no creas que no vas a trabajar te voy a libertar dice va las cadenas caen ahora dice en el nombre de Jesús que no sea mi carne que sea el juego de Dios vence y no te vengo a suplicar y no te vengo a suplicar y no te vengo a suplicar y ordeno en el nombre de Jesús van a salir de este cuerpo no te despotestad de estar atormentado déjelo 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 ahora cuando están los míos dice va donde están dice rey los que dan protección a mi vaso dice va cuando cerca grande poderoso listo pues va Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret yo no te suplito en el nombre de Jesús vengo orando con tu espíritu espíritu de suicida espíritu de suicida ahora espíritu de muerte que te defendamos que te carcinamos ahora Dios mío deja libre esta muerte para tu gloria Señor deja libre esta muerte para tu orden oh Dios mío en el nombre de Jesús y pondremos manos en la vida que nos estemos a la vida Señor que en el nombre de Jesús que se yendo fuera los demonios y ahora el Padre se cumple en ella y en mí porque no lengua en mi nombre es el nombre del Dios todo el conocido para defender para temer a calcinar a destruir Señor toda obra del diablo al eterno Señor con tu mano con tu mano ay con tu mano con tu mano Dios mío deja libre la de Santo cuando ella se levante va y vea la gloria de Dios abierta para el eterno Señor bendito del cielo en el nombre de Cristo ahora el gran poder de Dios 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 al juego al juego al juego al juego en el nombre de Jesús está siendo quemado todo el arco del diablo Señor toda el trampa mal